En este lugar, ya estamos con todo el barco, estamos en la que ir chapa, quiero hablar un poco de un poco. Acá en el salón Alcampores, yo estoy seguro que en todos ustedes me van a seguir al salón Alcampores. En estos espacios, en los que estuvimos los dos presentes, desfilando con grandes compañeros en su época. Tales como sonido color, sonido winner, bolivar, eventos impresionantes y inolvidables que tuvimos, pero no estar con ustedes aquí, en esta colonia de Guadalupe. Señores, vamos iniciando, llevamos arriba, vamos a vencer a Dios, a Jesucristo, a Nuestros Salvador, a Dios, a Él, estamos aquí, los sueños de pandemia, ven ustedes, los sinopartos, hemos sido elegidos con él, la gente no se nos sube, y hoy que estamos aquí, en este momento, en este momento, en este año, aquí en San Miguel Chalva, quiero agradecerles a nuestros amigos, nada menos, el grillo, el grillo, el grillo, que nuevamente estamos trabajando nosotros para toda la vida. La gente de acá de la escuela, con que juega a rebato, con que juega a rebato, con que juega a rebato, con que compara, la pastora, la Jorge de Crete, y todos los amigos de San Lucas Bartó, y también por supuesto, así que, vamos a dar inicio, con el primer tema musical, con el que hacemos, en aquellos aviones, pero hoy con la música actual, y vamos a abrir, y a conocer a los temas famosos que me querían desde el momento, que llegamos a este lugar, este tema se llama, la cupia de los ferrocarriles, iniciamos. ¡Gracias! 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 con la personalidad Ahí va Quiero mirar en Freddy El cheque de las barras Ah, saludos mi Freddy No me dicen que yo te he hecho ya Yo te recuerdo mi Freddy Aquí está pañando Con el tío Río Río Díganos a Camores Venga, Salmoso Vamos con el fútbol Vamos con el fútbol Vamos, se venciando Salmoso Vamos con el fútbol Vamos con el fútbol